Y la Agencia de Renovación Territorial entregó balance sobre los programas que se vienen ejecutando en el Departamento de Arauca. Solo cuatro municipios fueron focalizados por la ART. La Agencia de Renovación Territorial en el Departamento de Arauca entregó un balance de los programas que vienen adelantando en esta región del país. Cuatro municipios del Departamento de Arauca son los beneficiados con estos proyectos. Este ejercicio la verdad lo iniciamos hace dos años cuando nos acercamos a las diferentes juntas de acción comunal para decirle que a través de la Agencia de Renovación del Territorio le estábamos solicitando unas iniciativas de pequeña inversión de tal manera que ellos mismos las pudieran hacer. Hoy estamos clausurando este ejercicio y el hecho de clausurarlo no significa que lo estamos dando por terminado. Este es el principio de todo un ejercicio que se vaya a adelantar en el Departamento de Arauca. Y después de haber terminado en el municipio de Arauquita, ahora seguimos con los municipios de Saravena, Fortul y de Tame. Para el director de la Agencia de Renovación Territorial en el Departamento de Arauca, estos programas van por etapas. Vamos por etapas, materialmente la metodología que se tiene es de que una vez la comunidad ha postulado algunas obras, nosotros las cuantificamos, damos un valor y de allí partimos a seleccionar un operador. Ese operador, una vez se le asigne el contrato, él viene a trabajar con las comunidades. El Gobierno Nacional solo focalizó cuatro municipios del Departamento de Arauca. Únicamente a los municipios que fueron focalizados, esto es Arauquita, Fortul, Tame y Saravena. El programa de Colombia Transforma es para la Agencia de Renovación Territorial, son los operadores estratégicos. El programa de Colombia Transforma es que ellos son para nosotros unos socios estratégicos. Ellos son las personas que nos ayudan a manejar, a administrar el recurso. Ellos son uno de los operadores en un caso, como fue para Filipinas y como fue para el distrito de La Renosa. Eso hace que ellos estén con nosotros en terreno, que estén con nosotros en la comunidad, fortaleciendo sus juntas de acción comunal. Ahoritica que veía algunas palabras de los presidentes de junta, lo llena uno de orgullo las palabras de agradecimiento que tienen ellos, agradeciendo al gobierno nacional de que les permitan que esa metodología que se ha utilizado se siga utilizando. Esto es que ellos sigan manejando sus recursos y ya les dejamos preparados a través de un fortalecimiento en cada junta de acción comunal para que ellos tengan toda la capacidad para hacerlo y poder evidenciar de que tienen la experiencia para poder ejecutar unos proyectos. El programa Colombia Transforma clausuró algunos programas en la capital de Arauca y desde ahora continuarán en otros municipios de esta región del país.